y una que de verdad que ha paralizado las redes sociales señores una que ha paralizado en las redes sociales con su nuevo lanzamiento de su vídeo musical es doña wanda mamá wanda que usted opinan de este tema no sé de verdad recuerda que este es un hombre artístico porque porque si la champola se pega bueno yo digo que puede pegarse porque por ejemplo yo le aplaudo a ella que ya está trabajando de las redes todo el mundo ha comentado la cosa que repercute la inversión seguro que en el gorro de la flaca seguro que le hacen un reportaje de la champola y qué significa champola para que el público latinoamericano pero mañana mañana estaré en lawrence así que toda la gente de lawrence de boston pero lo importante es un dominicanísimo que doña wanda ha logrado su gestión ella lo logró tiene la valentía y lo ha logrado felicidad porque no le ponen un poquito a jari el tema para que lo vaya vamos a escuchar un poquito muy fuerte vamos a escuchar un poquito mi bebida de champola en todas partes usted quiere beber mi bebida de champola usted quiere beber mi bebida de champola no tiene dinero para pagar promoción no tiene dinero no tiene dinero no tiene dinero porque si los famosos artistas tienen que estar mandando los promotores en la discoteca que le pongo los temas mucho menos ella mi amor si ella no le manda a DJ pero nadie va a poner este video ni a los ciudadanos de su dinero no porque tú te cargas por amor porque ella dice que doña wanda vamos a hablar